Hola, me llamo Anastasia y junto conmigo en este video vamos a aprender sobre los tipos numéricos en C++. Muchos de los programas que usamos hoy en día realizan una serie de cálculos para facilitar nuestras vías. De hecho, en su celular seguramente tienen una aplicación de calculadora. ¿Pero qué información nos permite manejar la calculadora? Esta nos permite manejar los números. De esto podemos deducir que en C++ también debe ser posible trabajar con números, y lo es. La herramienta que nos permite hacerlo se conoce como el tipo de dato numérico. De la cápsula anterior se acordarán de ejemplo de las cajas de colores. Hemos dicho que la caja representa nuestras variables que permiten guardar distintos objetos. Cada caja tiene un color y este indica el tipo de dato que podemos guardar en esta caja. En programación es común hablar de dos tipos de números, los que tienen un punto decimal y los que no. Vamos a decir que los números con punto decimal se llaman flotantes y los sin punto enteros. Tenemos dos cajas de distinto color, digamos roja para almacenar nuestros enteros y verde para almacenar los valores flotantes o aquellos que tienen la parte decimal. En el ejemplo, el número 9 es un entero y el 9.02 es un número flotante. Ahora vamos a revisar en más detalle cada tipo numérico que nombramos. Primero, los enteros. Las variables de tipo entero o int sirven para almacenar números enteros tanto negativos como positivos. En C++ puedo representar la situación en que nuestro mascota robot tenga un gorro y dos bufandas puestas porque afuera son menos de 10 grados de la siguiente manera. Voy a crear tres variables, cantidad gorros, cantidad bufandas y temperatura. Al crearlas voy a agregar la palabra int que indica que éstas van a almacenar los valores enteros. Finalmente, asigno los valores 1 a gorros, 12 bufandas y menos 10 a la temperatura. Si van a investigar más, se van a encontrar con subtipos de enteros y estos se dividen por el signo y el rango que permiten representar. Por ejemplo, los unsigned marcados con flechita a la izquierda permiten manejar solo los valores positivos. Pero por ahora vamos a utilizar solamente el tipo int. Si alguna vez han comprado en la feria, seguramente saben que se suele comprar medio kilo de, por ejemplo, manzanas o un kilo y medio de plátanos. Estos no son valores enteros sino flotantes o reales. Variables de tipo float sirven para almacenar números con punto decimal, tanto negativos como positivos. Voy a crear dos variables, kilos de manzanas y kilos de plátanos. A primero le asigno el valor de 0.5 y a la segunda 1.5. Cada variable que hemos creado es de tipo float y permite almacenar valores con la parte decimal. Como en el caso del tipo int, existen varios subtipos de números decimales. Existen dos tipos de números decimales, float que tienen precisión de aproximadamente 7 decimales y double que tienen la precisión de doble de float. ¿Pero qué es la precisión? La precisión nos permite ver qué tan correcta es la representación de un número. Por ejemplo, al guardar un tercio en la variable de tipo float, ésta se guarda como el número que ve en la pantalla. Y al guardarlo en double, se guarda un valor un poco distinto. ¿Qué pasó? Como les comenté, double es más preciso. Tipo float pierde su precisión después del séptimo dígito después del punto decimal. Eso pasa porque double usa más memoria para guardar más dígitos decimales, mientras que float se vuelve impreciso. Sin embargo, float representó bien 7 decimales, y estos son bastantes dígitos. Por ello, en este curso utilizaremos el tipo float y no el double, y aquí no necesitamos de tanta precisión. Veremos un pequeño ejemplo. En este tenemos una variable de tipo float que almacena un valor de menos 1.25. Después, la variable de tipo entero, se le asignamos este valor y éste se imprime. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a correr este programa. Como podemos ver, obtenemos el resultado 1. ¿Pero a dónde desapareció la parte decimal? Cuando nosotros asignamos un valor decimal a la variable de tipo entero, no se guardarán los dígitos decimales. Recuerden que las variables de tipo entero, o int, almacenan solo los números enteros. Esto se conoce como truncamento. Siempre que guarda un flotante en la variable entera, quedará guardada solamente su parte entera, antes del punto decimal. Así que ojo cuando van a programar. Como siempre, ante cualquier duda, recuerden que estos tutores y tutores las esperan en nuestro servidor de Discord.